La jornada, acá con... ¡Pau! ¡Brótolazo! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! Con Quique y de Perú. Es un brotolín. Acá suele brótola tres veces el tamaño de estos cuatro. Bueno, no importa, pero es una brótola. Y primera de la jornada. Acá contando la pesca, ¿cómo es, gente? Cuando no se saca, no se saca. Y cuando hay, hay. Así que acá estamos con mi hermana María Cristina, mirá. Entra en suelo así plomada. Acá en la costa de Montevideo. Con un hermoso ejemplar de brótola que es. Lo vamos a degustar después. Hecho milanesa. Y bueno, ahí recuperando la jornada. Miren, qué lindo ejemplar, mirá. ¿Qué tal la jornada, amigos? Con un sanguchito de camarón y pejerrey. Un sanguchito de camarón y pejerrey. Mirá, qué bonita, ¿eh? ¡Qué bigote! Mirá, qué linda. Un ejemplar de brótola. Bueno. Vamos todavía, ¿eh? Vamos por la abuela. Vamos por la abuela. Estamos en el palo. Vamos. 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 ¡Vamos! La escollera del faro rojo, a ver Este es el lugar que da hacia el amarre del puerto, acá Náutico Y está la mano que da al río de la Plata Franco Algunos pescadores Las piedras acá, la escolleras Vamos a ir No, 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 no Náutico Lino Alcán Este es el cada día No, no. Las piedras 2 y salió Y sacate algo Ah, está bien, para el mate Bueno, no pasa nada Una brotolita Una sola Y un minguito de este lado Y lo largue Bueno, una brotola y un mingo Para lo que hay, que nadie está sacando nada Nos está yendo bastante bien, digamos Esta canita la tiramos acá como para no irnos a panteros Repuntar el vicio Le puse una línea de pejerrey con un plomito Tres anzuelos, tres anzuelitos chicos Y, bueno, no pasa nada tampoco Cristina juntando Miren, miren Como para ver la distancia y los metros que gira Y acá está la línea Vamos, carajo Camarón Y Un saluchito Hermoso día Como siempre nos toca ¡Vamos, carajo! ¡Buen tiro! Vamos a alentarle para la brotola Acá marón Al hilo elástico Ya está picando y todavía no tiró Y no Paró bien fresquito, gracias Crie, es el más atento de la madre Se tiró bien fresquito Mojamos en el aceite de Cristina, el aceite mágico, ahí, y ahora va filé, el sanguchito con filé de Peque Rey, ahí va el sanguchito con filé de Peque Rey. Carnada grande, brótola grande, le vamos a poner para que banderí, otro filetito colgado de banderita, como pichan estos anzuelos. Entonces viene la miga, y se traga todo esto. Vamos todavía. Un pescadito a ver que sacamos, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos carajo! Hoy andamos con los chiquititos, eh. Hoy andamos con el chiquitaje, eh. Chiquitaje bonito. Es amarillito dorado con un... de focaca. Con rayas negras, parece que es de peñarole. Qué lindos colores, ¿no? Una borriqueta. Una borriqueta preciosa, eh. Qué bonita. Miren qué bonita, eh. Muy bien, muy bien. Vamos carajo, vamos. Zapatero no nos vamos. Zapatero no nos vamos. Ahora vamos con la devolución. Vamos con la devolución. Ahí vamos con la devolución. ¡A un empate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se va! ¡Vamos carajo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Cristina, carajo! ¡Que hoy cenamos! ¡Y ahí viene, señores! ¡Y ahí viene, señores! ¡Y la lucha! ¡Ahí la viene peleando, señores! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Esta es la hija de la mía! ¡Esta es la madre de la otra, me parece! ¡Esta es la madre de la otra, me parece! ¡Eh! ¡El Brotolón! ¡Ahí viene el Brotolazo! ¡El Brotolazo, querida! ¡El Brotolazo! ¡Arrimame, arrimame la caña! ¡Ahí viene el Brotolazo, sí! ¡Sí, señores! ¡Vino el rotolazo! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos todavía! ¡Miren, señores! ¡Miren lo que se ve! ¡Se vino el rotolazo! ¡Eso es la verdad! ¡Ahí está! ¡Una! ¡Dos, dos, dos! ¡Esta y otra! ¡Miren, señores! ¡Es grande! ¡Es grande, María Cristina! ¡Qué panza tiene! ¡Tiene más panza que yo esta! ¡Y ahí lo manda conmigo, eh! ¡Miren qué linda brotola! ¡Felicitaciones, Cris! ¡Gracias! ¡Vamos todavía! ¡Vamos bien, Sanchoriva! Bueno, yo saco la carnada y Cristina saca la acera. Lo saco la carnada y Cristina va sacando la acera. Segunda brotola. ¡Vamos todavía! ¡Vamos, Cris! ¡Vieja nomás! ¡Hermosa pieza! ¡Felicitaciones, querida! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Scoradero! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos! ¡Vamos, Cris! ¡Vamos, Cris! Y había tenido un lindo pique La próxima, la próxima Hermoso pesquero, es muy lindo El día de hoy nos acompaña mucho Pero bueno Allá le dicen la isla de los monos No sé por qué, pero bueno Vamos, Sherry Y andan algunas garzas cazando Allá abajo Buscando su alimento La verdad que muy lindo es pedregale No pasa nada No pasa nada Amigo, así que vamos a hacer un nudo Bueno Danza del 50, hacemos un lazo Este es el nylon del reel, en este caso es multi Montamos los dos lazos Agarramos el bucle Con el multi Y la colita es la que va a dar vuelta Lleva una, lleva dos, lleva tres, lleva cuatro, lleva cinco Sin soltar, paso la colita por adentro del bucle Y sigo Y sigo Y sigo Y paso... El multi por adentro del lazo. El multi por adentro del lazo. Tiro todo, agarrando la colita y el bucle. Así, voy tirando despacito, despacito. Voy tirando, tirando, tirando. Tiro de los extremos. Las dos colitas. Tiro, 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 tiro. Tiro, 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 tiro. Y nos tiraron a nosotros. Hasta que sin. Hasta que sin. Y acá, lo mojo. No, no, vos le pegás la frente, eh. ¡Epa! ¡Vamos, Cris, carajo! Las tiene hipnotizada, Cris. ¿La agarraste? Ya prendió la cámara, eh. ¡Vamos, carajo! ¡Yiu! 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 ¡Vamos! ¿Viene? ¡Viene, viene! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, que hoy cenamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a comer! ¡Cuántos meses hace que no comemos! Y ya va, ya va. Ya vamos. Ya vamos para 20 días, casi. ¡Vámonos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Bueno. Pasa a las mejores familias. A ver si traemos algo acá. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! chico no 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 bueno y acá también bolsas por todos lados plásticos plata de cerveza la recomendación como para todos los lugares no dejar basura paquete galletita y demás cuestiones que no vienen solo acá botellita latita la mugre que dejan acá entre las piedras una pena gente eso como siempre llévense su basura si no quieren juntar la que es de otro no hay problema pero no nos sumen más a la que hay de donde amigo de iquique de iquique de arequipa de arequipa vamos de iquique y de perú los pulguitas las casas de ahí mismo antiguamente acabo con marcha nosotros le llamamos almeja es parecida bueno pero es parecida leo la marcha en la que el cargadita con los apanillos las terminados en todas las machos se ha terminado con la carrada que anda de vacaciones de buenos aires argentina y esa uruguaya y no es barato como ahora en argentina está mucho más barato para ustedes pero valió la pena conocer porque yo conozco bolivia lima la paz ah ahí está diseñando tu país bienvenido salimos acá bueno acá estamos cerrando una jornada de pesca para una jornada no cuatro horas cuatro horas de pesca sacamos bueno saqué dos pequeños ahí como para no hay más zapatero acá mi compañera sacó dos de los buenos un brotolín un brotolón metió el brotolazo hay más grandes pero bueno esa está más que bien así que bueno vamos a ver qué pasa pero vamos a ir levantando tranquilo y bueno la próxima será lo del pesquero del faro rojo miren que hermosos pedregales hay acá gente muy bonito lindos pedregales hermosos pedregales cantidad de mejillones muertos bolsita bueno afean el paisaje la isla de los monos a la isla del mono yo le agregué de los monos aquella la isla del mono ahí no sé por qué se llama la del mono pero bueno vamos saliendo del pesquero ahora que nos vamos se calma el viento obviamente cuando estamos un poco más lejos ya sale el sol 26 grados y levanta la marea del río obviamente y arranca el pique todo culpa de quién de Silvio Dei todo culpa de Silvito si él si él no supiera que veníamos a pescar habría buen clima pero bueno allá van los patitos esa la ciudad de Montevideo gente zona buceo si allá está el museo oceanográfico esta vez vine con muy poquito tiempo unas horitas nada más vinimos 4 horas a hacer una pesquita ya me voy y ya arrancamos para mina así que ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! como lo baila toda la gente del país arriba mi amor Alberto y sus diamantes rondan promociones el brillo de tu mirada me ha hipnotizado y el ardiente sol de tu cuerpo me ha enamorado soy la chica más sexual que he conocido ¡Bien!